ee que una cómo están amigos yo soy raider bienvenidos a otro fin de semana más como saben yo los fines de semana les caigo con toda porque en las semanas yo no puedo hacerlo y yo no puedo subir vídeos en la semana por lo que ya saben el trabajo y todo eso es por eso que siempre les caigo desde los viernes hasta los domingos con toda pues esta vez les traigo un mapa de juegos de supervivencia que está genial es una nueva versión de las paredes o mejor conocido como te waltz que es un mapa de supervivencia es un minijuego de supervivencia que está muy bueno y pienso que es muy conocido por muchos de ustedes además ya he subido muchas versiones al canal de este mapa pero esta es una versión nueva y muy mejorada y totalmente parecida al de al de pc como pueden ver tiene un par de relojes de 15 minutos a los dos lados donde los equipos van a estar viendo constantemente cuánto tiempo les queda y si no sabes de qué trata este mapa pues te voy a explicar ahora aquí van a ser equipos de dos y pues se van a ir cada cada equipo a sus respectivos áreas como pueden ver hay cuatro áreas donde van a hacer lo posible para construir armas fortalezas o trincheras o no sé cómo llamar en realidad para poder protegerse perdón de los demás equipos porque en el periodo de 15 minutos van a caer las paredes de arenas que estamos viendo como pueden ver este tenemos eso de parte de relojes a los lados que nos van a estar diciendo cuánto tiempo nos va quedando cuando este reloj llegue a cero pues las paredes van a comenzar a caer y pues ya lo sé los demás equipos van van a entrar a tu territorio a tratar de matarte entonces lo que deben hacer es lo posible para no morir y puedes matar a los demás y el equipo pues el equipo que quede pues es el ganador pienso que este mapa está mucho mejor que los demás por lo que tiene un sistema diferente ahorita les voy a mostrar cuando ustedes comiencen a jugar en este mundo van a aparecer en la parte de acá aquí tenemos unas cuantas camas porque cuando entren se va a hacer de noche muy rápido entonces deben esperar un poquito antes de comenzar a jugar que se haga de noche duermen y ya comienzan cada equipo debe de escoger un color como pueden ver tenemos verde rojo azul y naranja y pues cada equipo debe entrar a su respectivo color o sea pues entran por ejemplo acá a ver y pues después de un tiempo cuando ya todos estén adentro esperando pues va a caer voy a quitar esto va a caer exactamente aquí obviamente no van a morir porque van a caer en el agua y pues este y ya comienzan a jugar ya comienzan a encontrar buscar recursos creo que hay cofres escondidos y todo normalmente siempre en las versiones de las paredes hay cofres ocultos tienen que buscarlos y si no pues crearse sus propias armas como pueden ver hay de todo hay comida tienen árboles y pueden minar también voy a mostrarles por aquí hay una mano una sandilla perdón pueden pueden minar como pueden ver aquí estoy acabando perfectamente pueden minar y encontrar unos cuantos minerales para que hay lava por ahí escuchar unos cuantos zombies también pues el mapa está bastante bueno y también está bastante divertido el equipo que quede pues ese será el ganador y pues espero que les haya gustado el mapa ya saben comentar ya saben que yo los fines de semanas que les caigo con toda así que esperen más mapas solo dejen sus comentarios dejen su like y pues nada yo soy Ryder y hasta el próximo mapa y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!